Contra el príncipe de la oscuridad, Kevin Sullivan, que entró al ring insultando al puertorriqueño y luego se cubría con la preciosa Falling Angel, una mujer lindísima, pero peligrosa y misteriosa, la que acompaña a Kevin Sullivan. ¿Cómo se sentía el cohesayala en este encuentro? Estaba buscando venganza aquí contra Kevin Sullivan. Bueno, sí, Hugo, tenía una venganza encima, pero fíjate que él la dejó a ella para entonces tirarse por abajo y que yo me distraera con ella para entonces la agredirme por la espalda como un cobarde, que es lo que es. Hércules Ayala era sorprendido por el príncipe de la oscuridad, lanzado a puertorriqueño. Vamos a escuchar el anuncio oficial. El preciosa de Norteamérica encuentro que está pactado, aún ha caído 60 minutos de duración, pesan 240 libras de un lugar desconocido, Kevin Sullivan, el arrestador, 260 libras de Bayamón, el campeón de Norteamérica, Hércules Rayel Médico, Tomás Marín. Amigos, el anuncio oficial, el encuentro ya ha comenzado. Kevin Sullivan soltando fuertes golpes, el puertorriqueño. Ayala repostaba. Kevin Sullivan, el príncipe de la oscuridad, iba hacia el frente contra el sorprendido Hércules Ayala, quien recibió el ataque fuerte de parte de Sullivan cuando se distrajo Ayala con la Falling Angel, quien estaba causando problemas arriba del ring. ¿Cómo se sentía Ayala en esos momentos cuando eras atacado brutalmente por Kevin Sullivan? Pues fíjate, Hugo ahí ya me ha dado dos veces contra el poste y ya estaba un poquito aturdido, pero siempre sacando coraje de donde no lo tenía porque es que tenía que echar para adelante. Ese era una defensa por el campeonato y tenía que defenderlo. Bueno, queremos agradecer la gentileza de Capitals Plus Promotion en darnos el permiso para utilizar estas luchas estelares para que todos ustedes, los amantes de las superestrellas, puedan ver lo mejor de la lucha libre profesional. Kevin Sullivan retando a Hércules Ayala, el encuentro al rojo vivo, mucha violencia, y sobre todo, la furia de Kevin Sullivan en todo momento contra Hércules Ayala. Intentaba Hércules en ese momento repostar. Pues fíjate, Hugo, yo lo que deseaba era entrar al cuadrilátero, ya que estaba un poquito. Ya tuve que ella me hacía una ruñada en la espalda cuando ya estaba ready para entrar al cuadrilátero. Y ahí pues volvió Sullivan a coger el mando otra vez. Un hombre fuerte, Sullivan. Te digo, Hugo, no fue nada fácil este combate con Sullivan. Un hombre agresivo, un hombre que daba todo por el todo en esos momentos. Intercambio de golpes abajo del ring, el puertorriqueño Ayala, respuesta, fuertes golpes. Falla el golpe Sullivan, retorna Ayala con golpes fuertes, conectando fuerte a Ayala. Kevin Sullivan hacia atrás, el impacto sólido, busca arriba el ring. Sullivan pidiendo perdón a Ayala. Estaba en su mejor momento, ¿cómo se sentía Ayala? Yo creo que eso fue todo, ahí fue que yo cogí todo mi aire y ahí estaba decidido acabar con Sullivan de una vez y para todas. No, 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 no. Kevin Sullivan utilizando la parte del mantel que cubre los lados del ring para sofocar a Ayala. Utilizando todos los recursos. Kevin Sullivan, Ayala mucho se ha hablado del estilo de Kevin Sullivan. Se habla de su fuerza, de sus creencias, de esa pintura en los ojos, de su comportamiento. Es un individuo extraño para enfrentarse. Es bien extraño, Hugo, y es como una cosa que cuando uno se enfrenta a él como que algo trata de intimidar a uno. Es como un maligno que ese hombre tiene que no sé cómo explicarte, Hugo. Es algo raro, algo increíble. En esos momentos yo sentía eso ahí en esos momentos como incómodos. Sigue el encuentro, Ayala, batallando fuerte contra el retador, el príncipe de la escuridad, Kevin Sullivan. Abajo del ring la preciosa Pauling Angel. Una mujer bien extraña, una mujer de un cuerpo lindísimo, una cara lindísima, pero con una actitud extraña, ¿verdad? Ella es bien extraña y todos los movimientos ella como que se los produce o se los envía a él. No sé, algo raro, Hugo. Yo me sentía increíblemente raro una cosa. Y ahí le había dado algo. Ahí le dio a ella, le dio algo, sí. Ahí fue el mes. Ahí me dio con algo. Es lo que a él le llama el colmillo del diablo y aquí está. Ahí, ella, ahí lo está guardando. Se mete el objeto en la bota. Me alegro que eso haya, que el público lo vea bien claro cómo fue todo eso, fíjate. Bueno, Hércules Ayala confrontaba problemas serios, ya que había recibido un golpe fuerte con lo que le llama Sullivan, el colmillo del diablo. ¿Hacia dónde ibas en ese momento, Hércules Ayala? En ese momento, Hugo, al ver que fui atacado por algo, ya dije, pues si me atacó, lo ataco. Ahí subo la silla y ese era sillazo limpio, Hugo. Un tremendo sillazo por parte de Hércules Ayala. Y aquí, señores, planchando camisa, prácticamente como se dice el árbitro, enojado, manda a sonar la campana. Hércules Ayala, le quitan la silla. Aquí entra la Falling Angels. ¿Qué pasa aquí en este momento, Hércules? Ahí la levanté al hombre, pero me dio lástima de tirarla contra la loma y lo que hizo fue que se la tiré encima a él para que dos basuras jueguen por el cuadernado. Hércules, la agarraste, bien agarrada la Falling Angels. Hay que admitirlo. Hércules Ayala con un buen agarre logró tirar a Falling Angels fuera de encima de Kevin Sullivan. La lucha ha sido descalificada. La lucha, Hércules Ayala, descalificaron ese encuentro y continuamos con más de lo mejor de la lucha.